En un retém federal me pusieron la emboscada Porque me querían quitar 10 kilos que yo llevaba De puro polvo y cristal, mi destino era Nevada El federal de ese turno yo ya lo tenía comprado Con señas y claves lentas me dijo aquí es un pesado Tú dices cómo lo hacemos, pues va a querer tu mandado No te preocupes por mí, manda perros de la troca Tú no te apartes de mí, que no me toquen la ropa Pues de los pies hasta el cuello, vengo repleto de coca Se me acercó el toro grande, amigo esto es para usted Trae 10 kilos en la troca, cómo le vamos a hacer Primero encuéntreme el clavo y eso veremos después Me bajaron el motor, tronaron las cuatro llantas La caja se la voltearon, pero no encontraron nada La droga venía conmigo, todo el cuerpo me sudaba El federal muy contento, vino y me felicitó Tiene esta sangre muy fría, eso lo comprobé yo Los 10 kilos ya cruzaron, en Nevada anda el patrón